¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también conservo en un tronco roto? Yo también conservé mis ilusiones Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo digo que tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser A ser feliz He pagado un alto precio por vivir He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado Desengaños y dolor Pero yo sigo pa'lante Por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo En mi voz expreso mi sentimiento Tengo derecho a ser feliz Seguiré cantando feliz A mi pueblo Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién va a declararse libre de pecado? Tengo derecho a ser feliz Yo casi estuve vencido Pero no fracasado Tengo derecho a ser feliz Feliz y contento Y pa'lante que voy Tengo derecho a ser feliz Con, con, con Con la bendición de Dios Tengo derecho a ser feliz Afinacado Y pa'lante que voy Tengo derecho a ser feliz